Jampi, Real G for Life, my baby, Real G for Life Cuando me dirás, si existe contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad Tu papo cumbre esta hermana, que te toca hacer para que huelas Tienes la dos y la mentira, estoy viviendo, mintiendo Me estoy volviendo loco y tú me invitas lo estás viendo Que esto es punto y aparte, y por esta vida que estoy loco por darte Y con música moderna para que sea interesante Yo le caliento bien las penas, y de corazón le gustas plan Esa ingrata me mata, yo quiero que sea mi gata A darle una serenata bajo el dulce amanecer Me ponen no el baby girl, digo me quiero que estoy encendido Porque tu cotito soy yo, es la diferencia Es que te pone la necesidad, necesitas un lastigazo con carácter de un Como la resistencia, de cuando entremos en la violencia Terminarás corriendo hacia la puerta de mi agencia Amé el amor bailando, y bésame lento Acá le tengo loto Tu mirada me arrapa, algo tiene que me captura Mi vida se inaugura, cuando sientas un lugar a mi locura El deseo de mi aventura Me sacaste el mundo, el fuerte tempero Tú sabes lo que digo, tú sabes bien lo que te vi Es un ratito solo para bellaquear contigo, ma A ti va que estaré, toda la noche dándote Hasta botarte la fuerza Cuando te veo si no va, las tantas te rebotan Ahí me explota la nota, y quiero hacerlo rapido Contigo pero lento a la vez Si en la yema no consumamos, se apaga el estrés Tú conmigo, ma Lo que hacen días de alegría va Esta aventura nunca se olvidará Cuando me dirán si existen contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Cuando me dirán si existen contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? 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 Gracias por ver el video